qué tal gente cómo estamos bueno el día de hoy vamos a hacer el unboxing del trípode 66 63a es un trípode profesional de hecho carga aproximadamente entre 67 kilos y medio por ahí así que está súper bien y pues también vamos a hacer el unboxing del micrófono boya el 3031 es un micrófono súper cardioide cual permite pues grabar mucho más la voz el tema de los graves se escucha súper mismo así que nada el micrófono nos ha venido con el de acá es un protector para el viento y ya lo vamos a estar probando más adelante y bueno esas son las dos últimas adquisiciones para el tema audiovisual que he hecho y se las voy a mostrar en un momento vamos a entrar allá bueno como podemos ver el trípode viene en un estuche convencional viene con un plástico forrado pero también trae un estuche en el cual lo podemos transportar el cuerpo es de aluminio y las patas vienen acolchadas para poder neutralizar los golpes al momento de guardarlo el cabecel hidráulico de ese trípode nos permitirá hacer movimientos súper fluidos para usarlo en filmaciones ya sean paneos, tilt down, tilt up bueno y ahora toca el unboxing del tan esperado micrófono boya 3031 que es un micrófono escopeta el cual hemos adquirido para poder filtrar un poco más el tema de las voces y poder bueno y ahora luego de derecho a los unboxings respectivos vamos a probar la cámara con el micrófono con 20 decibeles arriba, 10 decibeles abajo y también sin micrófono para ver cuál suena mejor y ustedes me van a decir cuál les gustó más bueno y este sería el audio de la cámara 60D sin ningún implemento adicional este es el audio tal cual que viene por defecto, no sé si se me está escuchando muy bajo, tal vez muy alto no lo sé pero es el audio que registra la cámara bueno y este sería la cámara 60D con el micrófono boya 3031 en su configuración estándar no hemos subido los decibeles, no hemos bajado, no hemos tocado nada así es tal cual el micrófono boya viene configurado estándar y no sé cómo se me estará escuchando, si mucho mejor, si tal vez igual, ya lo veremos en el proceso del video y nada, ahora vamos a bajarle 10 decibeles para ver cómo se escucha el tono de los graves en la voz bueno y esta sería la configuración de la cámara 60D con el micrófono boya con menos 10 decibeles no sé si se me está escuchando tal vez demasiado bajo o se me está escuchando muy parecido al micrófono con la configuración estándar bueno y lo estaremos viendo en todo caso en el proceso del video bueno y esta sería la configuración final de la cámara 60D con el micrófono boya 3031 con más 20 decibeles bueno vamos a ver ahora en el proceso del video cómo se me está escuchando con esta última configuración y luego vamos a ver cuál de las tres funciones nos resultó mejor bueno hasta aquí vamos con este video, si te has quedado hasta esta parte no te olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos ya sabes que son videos semanales así que la siguiente semana estaremos subiendo tema de otro contenido totalmente distinto y espero que haya sido algo instructivo el tema de los trípodes, el tema del micrófono boya, las configuraciones en caso estés pensando comprate alguno de estos equipos ya sabes por cuál puedes optar porque ya más o menos te mostré la calidad que puede tener cada uno de ellos así que nada, hasta aquí con este video, ya nos vemos en un siguiente vlog y hasta la próxima, bye